Las estrellas día y la noche nos abrazan En este rincón del mundo donde el baile no se bola Con cada corte de gitanón nuestra piel se eriza Es eterno, sin final, es una maravilla El sonido del gombo que suena en el rincón Un piano dibuja notas de pura emoción Las maracas acompañan nuestro beso fugaz En este román cero culo hay marcha atrás Anoche soñé contigo en un baile sin final Tiento suave y tenado, nuestras almas en ritual Guitarra y maracas, mar, el compás vivido Ese amor que crecer y fiel suspira Voces susurrando, el universo conspirando Sus tiros que se mezclan en este ritmo encantado Venga conmigo sin tú, esta conexión tan pura Tus ojos brillan bajo, la luna me alucina Cada paso queda, mi corazón se apura Deja que yo mismo los lleve, no hay una duda Así que ven, siente la música en el aire Bailamos juntos Nuestra historia es un viaje Tu risa es mi melodía, tu mirada, mi inspiración En cada río del corazón siento el amor que nos unió Bajo las estrellas, nuestro cuerpo se habla Su broma es eterna, con cada paso se fragua Así que ven, siente la música en el aire Bailamos juntos Nuestra historia es un viaje Así que ven, siente la música en el aire Bailamos juntos Nuestra historia es un viaje 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 Bailamos juntos Bailamos juntos Nuestra historia es un viaje